Amigos, no sabemos cuántos migrantes hay en Tapachula. Acabo de hacer algunas entrevistas en el Parque Central. Me dicen que mañana a las seis de la mañana va a salir otra caravana. Y pues ellos están organizándose, pues no sabemos de verdad quién los organiza, quién les dice. Surge una controversia todo el tiempo con este asunto. Ellos están haciendo economía en Tapachula. O sea, ellos, algunos de ellos, sus familiares en Estados Unidos, en Canadá, les mandan dinero y los vemos comprando, comprando, consumiendo. Tan es así que pues lo sabemos los que vivimos aquí en Tapachula, que por lo menos esta calle ya es de comercio haitiano, ¿no? Lo cual le inyecta economía a nuestro Tapachula. Ellos rentan, rentan cuartos, rentan, pagan hoteles. Como quiera que sea, es tan generoso. Están generando economía. Porque lo que sí hay que decir que los migrantes haitianos están trabajando. Están preparando su comida. Consumen mucho arroz, muchas raíces, mucho plátano verde. Y están moviéndose. Para los bancos, para las cajas de ahorro, Western Union, todos los que manejan dinero, pues vemos que están dejando economía, ¿verdad? El único que está fallando aquí, sinceramente, es el gobierno federal, estatal, local, que no les está dando a ellos la oportunidad de, de verdad, poderse insertar como debe de ser en la economía. Hacer acuerdos con ellos para que nadie le falte el respeto a nadie, ¿verdad? Estábamos viendo que había unos amigos de la barra TV, en la mañana estaban entrevistando a gerentes de unos locales, unos fondas que están aquí al lado del parque, que donde se conocía el área de, de los comales, ¿se acuerdan? Quienes conocían Tapachula, lo saben. Porque dice que algunos migrantes se sientan y, pues, no consumen. O consumen y se van sin pagar. Y, pues, ellos también, pues, es la economía local, ¿no? Se sienten desprotegidos. Entonces, cuando el gobierno no pone orden, eso lo dijimos desde hace mucho tiempo, lo dijimos, el gobierno necesita poner orden. Porque si no pone orden, pues, ahí es en donde hay alguien que va a abusar de otro. Aquí no estamos, no estamos promoviendo el racismo, pero sí lo que se necesita es orden. Y de verdad que también lastima el hecho de que, pues, el Instituto Mexicano de Migración, o en la Guardia Nacional, tenga que hacer uso de la fuerza para retenerlos. Ellos están trabajando también. Así también como mis compañeros periodistas están trabajando. Tienen que documentar lo que está pasando y a veces por esa situación se genera crispación. Han recibido golpes, algunos de ellos. Es que también es un riesgo estar ahí. Y también, por ejemplo, aquí la amiga de Tránsito la otra vez me decía, ya estamos rebasados y tiene razón. O sea, todos tienen razón. ¿Qué falta? Orden. Falta ponerse de acuerdo. Porque el gobierno de Estados Unidos ha solicitado al gobierno de México que los contenga. Por eso es que vemos que cambian y cambian y cambian las leyes y les dan un papel y después ese papel no sirve y los detienen en el camino. De verdad que yo creo que esto debería de ser una oportunidad para generar oportunidades, ¿no? Un área de oportunidad, como se llama, para generar soluciones. Pero no estamos viendo claridad en los gobiernos. Y los que sufren son los que menos tienen. Y los que sufren son los niños. Y a ninguno de nosotros nos ha de gustar estar sin hogar. Estar en un país en donde no te quieren. En donde te tratan mal. Pero también los que vivimos aquí queremos sentir garantías. Tampoco queremos sentir que, oye, vienen estos migrantes y pues abusan, ¿verdad? No te dan el paso, no te respetan como ciudadano. Y los policías y los de migración y los de la Guardia Nacional también se han de sentir muy mal de que otra vez los mandan al choque, ¿no? Entonces, queridos amigos, yo de verdad que hago mis mejores votos para que las cosas cambien y para que los gobiernos, pues, desde aquí, antes de que se genere el conflicto, desde aquí los ayuden. Desde aquí les digan, ¿saben qué? Claramente, señores, la situación es la siguiente. No hay paso para ustedes. Antes de que surjan los conflictos, las confrontaciones. Pero quería hoy que vieran que, pues, aquí esto es tapachula. Esto es tapajiti. ¿Por qué no podemos convivir en armonía, en paz? Muchos de ellos dicen, déjanos ir, no queremos seguir aquí. Otros ya se acomodaron a estar aquí. ¿Qué necesitan? Están verdaderos interlocutores, verdaderos liderazgos, pero no los ha habido. O sea, no los hay. Solamente está habiendo confrontación, confrontación. Y eso puede generar mayores problemas sociales, mayores... Un desayudo social que no queremos ver, estimados amigos. Los hoteles, los cuartos, pues, están recibiendo dinero. Dinero que no había antes. Les aseguro que estos migrantes dejan más dinero que lo que venía de los guatemaltecos. Con todo respeto para nuestros hermanos guatemaltecos, también los queremos ver por aquí. Pero muchos de ellos ya están dejando de venir, porque sienten inseguridad. Pero, bueno, yo la verdad que, este... Pues yo veo que estos migrantes haitianos traen dinero. Lo que no tenemos son los números. Los números de cuánto reciben de remesas las empresas estas, como Western Union, como Banco Azteca, todos ellos, ¿no? Porque no nos dan los números. Pero desde la mañana hasta la tarde, vemos filas. Miren, aquí hay una gran fila. Aquí en el Banco Banorte. Y me dicen que es porque les están pagando por ahí lo de bienestar. Porque a ellos, hay algunos que trabajan en bienestar que les pagan. Y hoy es el día de pago. Eso es lo que me han dicho. Por eso está esta fila larga. Pero más allá al fondo, ahora que avancemos, vamos a ver otra fila también de Salinas y Rocha. Entonces, yo pienso que la peor política es la política de la confrontación. Es la peor política. O sea, cada uno de ellos es un ser humano. Y se les debe de respetar. Pero también se les debe de enseñar a que respeten. O ustedes, ¿cómo ven, estimados amigos? Estamos viendo un tipo de vida en el que nada más hay quienes sacan provecho de estas personas. En todos los sentidos. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Área de oportunidades. Mejorar. ¿Qué necesitamos en Tapachula? Necesitamos trabajo. Ni nuestros... Nuestra gente de Tapachula tiene trabajo aquí. ¿Qué necesitamos? Gobierno. Gobierno estatal. Gobierno municipal. Generen. 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 O sea, hagan una junta con empresarios. Hay gente muy buena emprendiendo. Solo necesitan dinero para seguir emprendiendo, ¿no? Y eso va a generar trabajo para toda esta gente que está ahí parada. Toda esta gente está ahí parada recibiendo dinero de sus familiares, esperando poder salir de aquí, con un sueño de vida, con un sueño, ¿no? Entonces, pero aquí, ¿a qué se dedica el gobierno municipal? A tianguis de plantitas. Y eso lo venden, eso lo anuncian como una gran panacea, como nombre, guau, qué gran cerebro se quemó la cabeza, el de tanto pensar, la de economía y la otra presidenta municipal. No, hombre, se quemaron las pestañas de tanto pensar que con eso reactivan la economía local. Les digo una cosa, reactiva la economía local los migrantes. Ellos están reactivando la economía local. Lo que pasa es que no lo quieren decir. Por eso es que no hacen nada efectivo en contra de ellos, aparte de que se llevan una mala nota, ¿no? Por una cuestión de represión y una cuestión de racismo, lo que tú quieras. Pero los migrantes hoy por hoy en Tapachula son la principal fuente, son el principal motor económico. Díganme lo contrario. ¿Dónde están los números? ¿Qué produce la economía municipal? ¿Qué produce el ayuntamiento? Produce puros zánganos que ahorita se sienten fifis, que se sienten que, guau, un hombre, ya alcanzaron su sueño máximo. Pero no están sabiendo resolver el problema de Tapachula. Y hoy la principal economía en Tapachula son los migrantes. ¿Qué haría yo? Puta, yo los atendería. Los convencería de que no se fueran. Tapachula tiene todo para detonar unas grandes empresas, grandes industrias. ¿Qué haría yo? Ya te lo estoy resolviendo, Rosa Urbina. Muévete, jálate empresarios, gente visionaria que quiera emprender, que quiera invertir aquí en Tapachula. Tenemos todo. Tenemos mar, tenemos pesca, tenemos agricultura. Tenemos todos los insumos para detonar industrias. Pero lo que no tenemos es gente que tenga visión. Ustedes no están teniendo visión, señores. La principal economía ahorita en Tapachula son los migrantes. Ellos son los que están moviendo la economía. Yo escuché, pero no puedo, no puedo dar el dato porque no lo tengo oficial. No me lo pueden dar. Salinas y Rocha, Coppel. ¿Sabes un Coppel cuánto recibe? Me dijeron, es que la verdad que no puedo aventurarme a dar el dato, pero me dijeron que diario son tres millones de dólares. Tres millones de dólares. Por vía remesas que reciben ellos. Pero no nos dan los datos. Estos están haciendo fila. Pero son cuantos Coppel, cuantos salinas y rocha hay en la ciudad. Por eso quise hacer este video para de una vez ponerles el tema, señores. Y a mis compañeros periodistas, hay que investigar, amigos. Ustedes que están del lado oficialista, también hagan algo. Díganle a su jefa que tenemos los números, los tenemos extraoficialmente. ¡Saquen los números! ¡Saquen los números! Al presidente López Obrador ya no le dio pena cambiar su discurso. Antes él decía que era una vergüenza, que las remesas eran una gran fuente de economía. La segunda después del petróleo. Hoy lo presumió como si fuera un logro de su gobierno. Bueno, ya cambió su discurso. Entonces, pues ya que ya sacó el tema, pues hablen del tema. ¿Qué es lo que está generando Rosa Urbina? ¿Vendiendo plantitas? Discúlpenme, eso es de Kinder, eso es de párvulos. Eso es de una persona que no tiene visión. Hablemos, claro, de economía. Hablemos del futuro de Tapachula. O sea, ya no podemos eludir que tenemos una población migrante. Adoptémoslos como debe de ser. Pero vamos a hacerlos que entren de verdad bien en la economía. Démosles oportunidades. Démosle a la economía local oportunidad de crecer para que le den empleo a estas personas. Entre de ellos vienen empresarios. Yo ya he entrevistado a varios con fajos de lana. Entonces, ¿o qué vamos a hacer? ¿No? Así es, Atali. Como dices, en efecto, desgraciadamente hay puro bueno para nada en puestos que les queda grande. La neta, yo voy al mercado y ellos compran ahí. Las casas de renta, ¿cuánto cobran? Y es una grosería que los queríamos tratar como si nos valieran. O sea, no, hay que tratarlos con respeto. Hay que tratarlos con respeto. Ellos vienen también con una historia. Vienen de sufrir. Vienen de sufrir. Yo creo que no hay nada más feo que ver tu país que colapsa y no poder hacer nada por él. Y ellos vienen con esa hambre de triunfar, de salir adelante. Y son gente ordenada. Si les enseñamos el camino, ellos van a entender. O sea, todos vienen bien vestidos. Vienen apuntados para salir adelante. Vienen de sufrir. Fíjense, en Chile, muchos de ellos vienen de trabajar en Chile, en Argentina. En Chile hay mucho racismo. Dicen que cuando iban en un camión, dicen que cuando iban en el camión, que ahí los chilenos decían, hey, aquí viene un negro. Y lo bajaban. Entonces, ellos vienen de sufrir eso. Aquí en Tapachula, nosotros no tenemos una tradición racista. Nosotros también somos morenos. Entonces, ¿qué necesitamos? Hay que ponernos de acuerdo. Necesitamos una política de acuerdos, de consensos. Por favor. Miren, aquí están otros. Ya en todos los bancos, ya ellos ya sacaron cuentas en los bancos. Entonces, en todos los bancos vemos filas por ellos. Estimados amigos, Tapachula ha sido una tierra de oportunidades. Lo que pasa es de que solamente se ha centrado que los que piensan que tener un hueso en el gobierno es a todo lo que le aspiran. Y lo hacen no porque quieran servir a Tapachula, sino porque vienen a joderse lo que puedan, a mamarse lo que puedan. Eso es, por eso digo que Rosy, Rosy Ubrina, por eso le dicen así, porque ya le cambió el chip. O sea, ella ya sabe muy bien que su chamba es pegadita a la ubre. Por eso se llama Rosy Ubrina. Entonces, ¿cómo ven, estimados amigos? Hay que entrarle al tema. Hay que exigirles para que estos señores, es más, que se queden aquí. ¿A qué van a ir a sufrir a otro lado? No los van a recibir en Estados Unidos. Miren, hay la orden de que no pasen los negritos. Que no pasen los negros. Y lo vamos a ver en todas las caravanas, las van a estar desactivando y los van a devolver para acá. ¿Qué necesidad? Mejor hay que decirles claramente. ¿Saben qué, chavos? Aquí vamos a poner una industria de esto, de esto, del otro. Y no digo si no se puede y darles trabajo. Y de paso, mejoramos la economía y la calidad de vida de nuestros tapachultecos que desde hace años están anhelando dónde desarrollarse, dónde trabajar. Los jóvenes se tienen que ir a otro lado porque no hay negocio, no hay trabajo, no hay industria. ¿Por qué? Porque no tenemos gente visionaria en Tapachula. Amigos, un gusto saludarles. Un excelente viernes. El Señor me los bendiga a todos. Que lo pasen muy bien. Y pues vamos ya. Vamos a la comidita. Bendiciones, amigos. El Señor me los bendiga muchísimo. Hacemos votos para que nuestro amigo Oscar Ballina se recupere. Por favor, ayúdenos a orar y a estar al pendiente de ellos. Y a todos, cuidémonos. Cuidémonos, pero tenemos que salir adelante. Saludos, bendiciones. Adiós, amigos. Hasta luego.